El presidente de la Fundación Hernández Zurita, Marco Antonio Hernández Sorguín, indicó que los servicios de salud en la zona serrana son malos, ya que el dinero destinado para la salud se lo robaron las autoridades. Malos. Toda la lana del Seguro Popular se la robaron. No, la pobre gente se está muriendo, los niños están muriendo, no hay medicina, y seguimos hablando de que hay medicamentos, y no es cierto. Tú te vas a Zongolica y te vas a cualquier otro lado, y sigue igual, los niños siguen muriendo. Eso es peor que cualquier delincuente, definitivamente, ¿no? Hernández Sorguín señaló que cuando acuden a prestar servicios médicos en la sierra y encuentran algún niño desnutrido, le preguntan a la mamá por qué no lo llevaron al médico, y su respuesta es que el doctor le queda tres kilómetros caminando, y cuando llegan, no hay médicos. Igual, igual, mira, nosotros que andamos ahí en la sierra, llegamos a ver a un niño desnutrido, y le decimos a la señora, lleve usted con el doctor, me dicen, doctor, es que tengo que caminar tres kilómetros, y llego al centro de salud y no hay doctor, o si hay doctor, no hay medicina. Sale peor, pobre mujer. Nosotros lo venimos observando desde que andamos en la sierra, ¿no? Y desde siempre, ha sido siempre. ¿Se reconoció en este gobierno? No sé. Pero me imagino que sí, ¿verdad? Para Imagen y Golfo, Oscar Reyes. Gracias.